He encontrado la Atlántida Necesito alguna forma de derrotar a los enemigos bajo el agua Tienen huevos los peces de colores, que demonios le dan de comer a esta gente Esto voy a tener que vaciarlo de agua de alguna forma No puedo utilizar los pacetes de transporte bajo el agua, ¿verdad? ¡Sí! Ah, sí que puedo Vaya, ¿quién lo iba a decir? Bueno, no quiero, pero vale Pensaba que habría que vaciar esto, que la verdad es que no me importaría vaciar de agua el lago Si os digo la verdad, niveles de agua no son lo mejor He visto el trozo de vida, pero es que quiero coger las notas Si me gustaría disparle huevos a los bichos o atacarles con el pico, el problema es que no puedo En modo bajo el agua no puedo No puedo disparar, estoy totalmente indefenso All the buttons He pulsado y aquí no pasa nada O sea que bajo el agua no puedo tirar los juegos Todavía Espero que en algún momento Me voy a transformar en un pez A lo mejor con la transformación me puedo cargar a los enemigos, pero hasta entonces no O me den algún poder Esa es la otra posibilidad, que me den algún poder Vamos a entrar aquí Eventualmente A ver, a ver que ocurre Poco a poco, sin prisa No queremos acelerar mucho las cosas Tomar decisiones precipitadas nunca es una buena idea Buenos días, santuario de algas No, gracias Solo he venido a preguntar dónde está la salida No quiero problemas Buenas, cosa que eventualmente se va a levantar y atacarme No, no hace falta que se levante Me atacan directamente ¿Qué? Falta de respeto Por lo menos si me vais a atacar Voy a poner algo de vuestra parte ¿Veis? Así sí Hay que tener iniciativa Que solo voy a venir a comerme el ataque ¿Por qué tú eres distinto? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ser conformista como el resto de tus compañeros? ¿Por qué tú no me atacas? ¿Por qué no puedo atacarte? Ya he exterminado a dos de tu especie, pero empezaron ellos Así que es defensa propia Es justificable ¿Por qué no puedo...? ¿Tú? ¿Por qué eres distinto, estúpido hipster? Alga hipster o planta hipster o lo que seas ¿No podéis meter enemigos que actúan de una forma y de repente uno que no? Claro Porque todos los miembros de la misma especie son iguales O raza ¿Tú me atacas o no me atacas? Por si acaso en defensa propia no ¿Por qué de repente no me atacan? ¿Qué he hecho? ¿He hecho las paces con su especie? ¿O programaron dos como enemigos y luego dijeron ya el resto? ¿Para qué? No sé qué finalidad tiene esto, pero... Alguna cosa dorada conseguiremos al final Tú sí que me atacas, pensabas que me iba a confiar ya, pero no No, o sea... No he bajado la guardia Esperaban que bajara la guardia, pero no Esto me lleva a algún sitio Lo miraré después de asegurarme de que no me estoy dejando nada Solo había... No, había más de un yinjo negro Tú puedes ser de verdad La planta es de mentira Vale, era de verdad ¡Hay nueve negros! Y solo he visto tres, aunque uno de ellos lo he borrado de mi mente Pero vale, hay nueve pingüinos yinjos ¿Dónde estoy? Fondo marino He salido por otro sitio Dios, estos mapas me resultan súper difíciles de navegar Porque... Vas abriendo nuevas zonas que se parecen mucho a otras zonas que ya he visitado Voy a coger esto Y luego, claro, evidentemente me voy a dejar un montón de cosas Me voy a dejar un montón de cosas Los niveles voy a tener que revisitarlos seguramente al final O cuando consiga algún poder que recuerde que en otro mundo tenía que haber utilizado Buenos días, caballero Voy a apartarme de su camino Si no le importa Bien No quiero problemas Por ahí no he ido Bueno, no he ido por ningún sitio por aquí Pero... Sí Había un pez que me daba movimiento rápido bajo el agua Me dijeron Claro que... ¿Dónde estará? No será un pez de estos random A lo mejor si les toco ando más rápido o algo así Hola chicos ¿Me dais turbo o algo? No, eh No será todavía Vamos a... No, hola Hola, buenos días Había una puerta por aquí Una cueva Aquí Vamos a... Avanzar Un poco Probablemente me den ¡Otra vez tú! Aunque tú tienes más color que tu primo Eso, eso Dios, ¿por qué? ¿Por qué siquiera? Va... No está funcionando Vamos a utilizar las esquinas Avanza, avanza, avanza como puedas Desbloquéate Estoy... Bien Bien Esto no me gusta Pero en cuanto me mate algún pulpo de esos voy a tener que volver hasta arriba del todo seguro Segurísimo Esto no se acaba Esto no se acaba Problema Me gustaría mucho atacarte para que me des tu vida No puedo Me dan huevos, o sea que eventualmente bajo el agua voy a tener que utilizar huevos, seguro ¿Dónde estará el poder? No me lo he podido saltar, creo Porque en la superficie no me he saltado nada O sea, lo he golizmeado todo lo que podía golizmear Pero... Oh, venga ya Si os toco me dais vuestras posesiones Tengo que atacaros, ¿verdad? Hola No, eh Me gustaría mucho conseguir lo que tienes Va a significar que tienes que morir Pero oye, todos tenemos que sacrificarnos Esto se va a tener que poder romper Con un huevo explosivo, tal vez Muchas cosas que ver aquí No, tranquilo, tranquilo Por lo menos no tienes que preocuparte por el oxígeno Si no, este nivel sería todavía más frustrante Ahora solamente está que orientarme va a ser súper complicado Hay muchos agujeros por ahí Me he saltado ya alguno Madre mía Y yo digo este nivel Es muy pequeño Esto no puede ser ¡Alto! Ahí abajo La presión del agua Es demasiado fuerte Para ti, Banjo Tienes que transformarte en alguna cosa Lo sé No te preocupes Lo tengo controlado, general Había otra cueva por ahí O sea, necesito ser un... Imagino que va a ser un tiburón Tiene Que ser un tiburón En lo que te transformes Porque ser un pez normalillo No lo dudo Espero transformarme en un tiburón O un tiburón con cara de oso Alternativamente Otro pulpo Ni siquiera podía recargar la vida Esto no auguro un final fructífero Yo voy a avanzar Sin más Sin preocuparme Ignora al pulpete Ignora a la ración de pulpo Bien Dos de vida Esto no va bien Tal vez tendría que volver a visitar a la abeja Probablemente tenga para alguna expansión de vida más Atlántida otra vez Una parte solo para Kazui Que no puede bucear Aquí habrá un Jinjo Cuando puedas atacar bajo el agua Buena suerte Encontrando el ¿Dónde estará el poder? Espero no haberme saltado el poder Transformarme en pulpo No está mal Si significa que soy inmune a los ataques de los pulpos Me vale Debe ser un pulpo en lugar de un tiburón Pero Tiburón mola más Hay algo para Llevo Como 20.000 leguas de viaje submarino Y aquí Se enfinaron la vista No hemos avanzado nada No estoy sintiendo Que lo que estoy haciendo Me vaya a dar ningún resultado No, tranquilo, tranquilo No hay nada Voy a entrar por el burejo este Descarado Otro pulpo No Seguro que cuando tengas el poder Le puedes disparar al pulpo O algo Para que pararla Los brazos O alguna cosa No tengo ni idea Como demonios he conseguido pasar ese pulpo Sin que me dé ninguna vez Totalmente improbable He vuelto aquí He dado una vuelta Pues ya la hemos liado Ahora sí que no sé por dónde tengo que ir Creo que entré por ahí Si no recuerdo mal ¿Dónde está Goomba Cuando la necesitas? Y todas estas tatuas de aquí abajo Madre mía Con los peces estos Tendré que tirar algún huevo dentro La cosa está clara Tendré que encestar ¿Ahí he entrado? Creo que no Voy a entrar aquí Ya verás como aquí esto Podría haber entrado desde el principio Y no No se me ocurrió nunca Ah no Un momento Esto es lo de las Nada Ignorarlo Entré a ese edificio Yo juraría que no Yo juraría que entré A este otro edificio ¿Los dos son el templo de las algas? ¿Son dos templos distintos? Son dos templos distintos Voy a entrar al que no he entrado todavía Voy a tener que volver a la superficie Luego sí A ver si puedo hacer algo en el hotel O sea en el hotel En el hostal En la taberna Iré por el teletransporte Pero aquí este es distinto Es que este es el templo de las anguilas eléctricas El templo de las algas Tenía anguilas eléctricas Pero no era su templo Estaban infiltrados en el templo Que no les correspondía Y por Dios necesito eso de vida Antes de que alguna anguila eléctrica Le dé por saltar hacia afuera Antes de adelantarme Primera persona ¿Hay algo aquí? Eso no es nada Es el tejado y ya está Tengo que iluminarlo Por eso es que no veo nada Buena idea Buena idea Vamos a no hacer eso nunca más Ey No había otro sitio A que no para ponerse A que no había ningún otro sitio Lanza al pájaro Con los botones estos Y ya verás Por el agua Como un torpedo irás El stick izquierdo Hace cosas Y darle al B Cancela mi opción de diálogo Eso fue todo Rompan filas ¿Te importaría repetírmelo? ¿Te permiten disparar a Kazooie Como un torpedo Teledirigido Para el switch? Ah Bien Sacrificar al pájaro Sacrificar al pájaro Vale Eso es todo lo que necesitaba saber Podemos atacar bajo el agua No lanzar huevos Como imaginaba Pero bueno Bien Mala idea No 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 Me paran el sitio Lanzar a Kazooie Así que voy a pasar de las anguilas Ya lo probaré con otra cosa Ya lo Ah Un momento Me ha recuperado la vida Es cierto A ver Probamos Bueno Teledirigido Teledirigido Como torpedo No es lo más eficaz del mundo La forma la pone Vale Pero Es lo más lento Que he visto yo en tiempo ¿Por qué lo he vuelto a intentar? Perdona Vamos a seguir nadando Ay Dios No me acordaba que se pulsaba X y A a la vez Nado ligeramente más rápido Bastante más rápido A ver No, perdona Torpedo 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 Brum Eh, bien No Tengo que darle otra vez al gatillo ¿Verdad? No Esto no está resultando No puedo atacarles así ¿Algún otro botón? La A ¿La A? ¿En serio es la A? ¿Por qué es la A? Nunca es la A Vale Sí que puedo nadar más rápido Si le doy a la A ¿Por qué la A? Cualquiera imaginaré que sería la X O algún botón de ataque Vale Esto sí que es un torpedo ¿Se controla? No Y lo de teledirigido Es mentira Pero mira Puedo más o menos Mira que teledirigido Por Dios Más o menos puedo atacar Dios El jefe va a utilizar esta mecánica Y va a ser imposible Había algún pez por ahí Con cosas que me interesaban Pero No voy a poder No era aquí quiero decir A ver Vamos a intentar Algo sencillo A ese pez Vamos a intentar Quitarle los huevos A lo mejor Si freno antes Bueno Buenos días La cámara no me está ayudando Nada en absoluto Bien Puedo coger las cosas Que tienen dentro Con Kazui Guau Que mareo Ahora Puedo hacer Ay mierda Bueno da igual Puedo hacer algo Con las estatuas estas No A esto hay que tirarle huevos Definitivamente Porque dentro No me puedo meter Buenos días Señora No se preocupe Estoy haciendo una inspección De rutina Vale Nada por aquí Voy a volver arriba A hacer lo de la taberna Pero creo que en la taberna Había que buscar a alguien Y me van a volver a mandar Aquí abajo Es una cosa que me temo Pero por lo menos Como he dedicado Todos estos transportes Que yo sepa Puedo volver a las zonas Que quiera En serio Juraría que la había dado encima Centro del pueblo A ver aquí Qué más me decían Y ahora tengo que intentar Entrar por Hola Perdona Pensaba que habías abandonado Tu puesto Mi compañero No ha vuelto todavía Como ya sabrás Si quieres una habitación Mitad de precio Son dos doblones Se me había olvidado esto El topo Está haciendo cosas De topo En la habitación Y lo ha dejado todo He hecho un desastre Así que por favor Vale Grandi Muéstrame el dinero Encantador Os abriré la puerta Vale Déjame entrar Quiero Pero bueno ¿Cómo es posible Que podáis dormir Estando desaparecido A mi compañera? Pero vamos a ver Tú Estás perdiendo clientes Estás perdiendo clientes No es forma de tratar A los clientes Esta Ah ¿En serio? Ah Por topo Se refería a ti Sigo sin recordar Tu nombre Pero bueno Cuando los malotes En el agua Ataquen Esto ayudará Que nos maltraten Pulsa ahí Para activar la mirilla Y disparar Bajo el puñetero agua Eso fue todo Maldita sea Así que me había saltado El poder este Ah No me acordaba De la habitación Lo primero que Sabía que tenía que poder Saltar encima de la cama Uy No 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 está mala Elasticidad Claro que No puedo utilizarlo Para nada Tengo que poder Saltar aquí De alguna forma Esto tiene que servir Para algo más La cámara no me deja Ver lo que hay dentro Del armario La cámara no me deja Hacer nada De hecho Lo veo todo Puedo salir Gracias Gracias Buen trabajo Banjo saliendo Del armario Ya era hora Que lo reconocieras Creo que había Nada más Que un par de objetos Y ya está No hay nada más Aquí escondido Vale Vámonos La habitación Voy a buscar A tu compañera Enseguida Lo tengo Lo tengo ya hecho Está ya ahí Una cosa Que me acabo De dar cuenta Esto es un burejo Y tengo una cámara En primera persona Oh Un barril explosivo Que explota Al dispararle Cosas explosivas No me lo puedo creer ¿Quién se lo iba a decir A la gente de las minas? Bien Bien Progresando Prácticamente por accidente Pero progresando Dime que haya Oh Un sótano ¿Por qué no? Ponerle más nivel A esto Había algo más Bueno Plumas Solamente es otra entrada A otro sitio Bien Bien ¿Caverna de los Smugglers? No suena bien No hay forma De que llegue yo ahí Es imposible A no ser Venga ya Esa está latida Se tiene que caer De alguna forma Están demasiado colocadas Fíjate Van a hacer plataformas Vaya por Dios Por si acaso ¿Qué hacía este tipo Por cierto De huevos? Porque los huevos Estras de cristal Nunca recuerdo Para qué sirven Bueno nada Ya que estoy Me voy a tirar aquí Ahora que lo bajo Lo hago Puedo tirar huevos Esto me va a solucionar Mucho las cosas ¡Hola! Dame tu página Por favor No me obligues A quitarte La Con violencia Madre Buah ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Por favor Creo que es Donde estoy Dame la hoja Dame la página Quiero los chetos No te interpongas Entre yo y los chetos Voy a probar Dispararle Si no Porque veo Que esto no está resultando ¡Damelos! Creo que he pinchado Al pez globo Dios Esto ¡Ah! Esto se maneja fatal Dámelo Si te lo pido Educadamente ¡Ah! Susto No ¡Dámelo! Antes al otro Cogí los huevos ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Santo Dios! Bien Me vale Ahora Vamos a probar No, no, no Que nos persiguen Vamos a probar esto Hola Joder Casi Quería cambiar De tipo de huevo A los peces normales Tengo que No puedo matarlos así Tengo que Hacerlo de otra forma Supongo que a este Sí que podré No les afectan mis huevos No les afectan mis huevos ¿Para qué me ha servido Esto entonces? Para nada más que resolver El puzzle de las tiestas Con el jarrón, ¿verdad? Porque para otra cosa No veo Ahora Esto Sí que me interesa Bien O sea No eran zonas solamente de Kazui Muchas gracias Lo necesitaba para motivarme No son zonas solo para Kazui Son zonas que puede abrir Kazui Con el nuevo ataque bajo el agua Y había unos cuantos Había unos Por favor Entrar aquí Gracias